Música Excelentísimo Presidente de la Sordedión Católica de Propagandistas Director del Instituto, Ministro, Profesor Paredes, Profesor Bárcena, señores y señoras ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque el Profesor Bárcena ha acertado a escribir la historia de España más objetiva que se puede escribir donde describe en combate secular las fuerzas motrices que han determinado nuestro devenir histórico desde el principio de España hasta nuestra querida y actual España y porque nuestra historia se escribe de forma diferente a la del resto de tantas naciones que ha provocado que tengamos fama de relevantiscos, indomables, cainitas o se acuñen por poetas que sirven a un lado de la historia la expresión las dos España Permítanme mi visión personal sobre la razón por la cual España sigue siendo el país más resistente del oro Resistente a plegarse al dictado de lo que las élites que se autodenominan ilustradas llaman la verdadera libertad que ya sabemos que no es tal Resistente a perder su fe católica Resistente a perder sus tradiciones o el verdadero sentido de la familia o la educación Resistente a arriesgar las instituciones como la monarquía, el ejército, las empresas y la propiedad Las diputaciones o los ayuntamientos de nuestros pueblos en juego donde ganan los que controlan todo o casi todo Menos algunas conciencias No se le ocurre acertar por qué extraña coincidencia En España no ha conseguido arraigar ni la reforma protestante ni los principios indubitables de la revolución francesa Y no será porque no se han empleado a fondo Como relata el libro de Bárcena Que hemos tenido dos repúblicas Siempre seguidas por las tantas restauraciones borbónicas Que roza lo imposible en el mundo Y claro, la manía crece Solo así se explica la leyenda negra Tan cuestionada hoy en día en obras de gran repercusión y profundidad académica Que por desgracia Cambia un poco el sentido histórico de la mayoría de nuestras élites Empeñadas como están En vivir con unos principios que sobre todo no sean incómodos Les exhorto a que reflexionen en voz alta No estamos como están todos nuestros vecinos Convencidos de que el sentido de la historia es único Y que el progreso dictado por lo políticamente correcto Es la razón por la que todos tenemos que sacrificar lo que pensamos No En España todavía hay gente que cree en la familia En el sagrado corazón Que nos llamamos Tierra de María Como le gustaba decir a San Juan Pablo II Que pensamos en el honor La verdad y la justicia Son valores y principios Que deben acompañar a los valores de la convivencia De la libertad De la solidaridad Y de la verdadera igualdad y respeto Que España es múltiple mientras esté unida De lo contrario no será España Y lo múltiple se despertaría por la verdadera nostalgia Del engaño de lo que nunca fueron Demasiada propaganda y poca verdad Justo lo que denuncia la obra de Alberto Garza El día 24 de octubre de 2019 Fue un día triste para mí Por lo que supuso el atropello Con el único español Contra el que se ha aplicado la ley de memoria histórica Una ley hecha contra uno solo Se profanó la tumba de mi bisabuelo Con un aparato que quería mostrar la desproporción Del que ostenta el poder de forma no discreta Para decir que está por encima de todo El mundo conoce como aconteció Porque está claro Que lo propio que buscaban se volvió contra ellos A ningún español de bien le parece normal Que se saque a ningún familiar de su tumba Una venganza planificada Y ejecutada de forma obscena Intentaron Como lo intentarán con muchos de los aquí presentes Quebrar nuestra dignidad No lo consiguieron Y la escena en la que abandonamos el Valle de los Caídos Queda ya como un fondo de un capítulo difícil Explicación en la historia de España Cuando mi bisabuelo fue llamado a Dios Tan solo tenía un año medio Por lo que no pude conocerle Ni tampoco despedirme de él Como se hicieron multitud de personas Rindiéndole un último homenaje Mi padre junto a mi abuelo y mis tíos Le portaron a óvulos En ese último adiós A su ser querido A través de lo que me han contado en casa De lo que he escuchado De lo que he leído Y de la cantidad de obras Que hizo en España Y ahí quedan He apreciado más si cabe A esta persona que forma parte De la historia de España Quiero recordar igualmente Que don Francisco Franco Junto a mi otro bisabuelo Don Alfonso XIII Fueron los dos hombres Que gobernaron España La mayor parte del siglo XX Para ambos Dios, patria y familia Fue el lema que siguieron fielmente Sirviendo a los tres Con alteza de migas Y la honradez más apresolada Ese fatídico día Con un estado de ánimo sereno Pero contradictorio Por lo que he contado anteriormente Sentí la profunda emoción De poder portar a ambos A mis abuelos Como hizo mi padre 44 años antes Recordándonos especialmente Aquellos familiares Más cercanos Que no estaban ya con nosotros Y que siempre optaron Por el silencio respetuoso Y la verdad Análisis les acapa Que el acto fue fríamente Planificado Calculado Y aislado del mundo Pero no podían medir Que al salir De la hermosísima basílica Con sus ángeles guardiares Sus tapices Su cruz Atravesar Esa puerta Portando el féretro Inevitablemente Cara al sol Ante esa escalinata Esa esplanada vacía Y visando Madrid A lo lejos Sentí el apoyo Y el consuelo De muchos españoles Y extranjeros Que les hubiera gustado Poder estar ahí Y que entienden Que la historia de España No se puede falsear Con propaganda Alimentando el olvido Y negando la convivencia Al jefe del estado Y general de los ejércitos Quisieron privarlo De todo reconocimiento No había nadie Pero el mundo entero Nos estaba viendo Los doce cañonazos de rigor Nos faltaron Gracias A unos valientes anónimos Que como siempre aparecen En los momentos cruciales De la historia de España Y que pasaron la noche En un cerro cercano Desafiando la hipotermia El frío oficial y real Pero que lanzaron doce cohetes En el momento En que salíamos del templo La bandera española Tampoco faltó Toda la familia Portaba un lazo Con la bandera de España En el solado Tampoco faltaron El pendón en su casa Ni la bendición del prior Les salió Casi todo mal Me dan ganas De apostillar Que la historia No la escriben Los que quieren Sino los que pueden Sin embargo La esperanza existe Y para mi sorpresa España no es el único país Que está dudando Del globalismo De ciertas élites Sin menos de victoria O de despertar De las conciencias Una nueva era De nuevo el sentido De la historia Solo se puede comprender Con las claves Que proporciona En esta obra El profesor Bárcena Y la verdad Es que Quedo expectante Sobre cuál será La foto del tercer tomo Muchísimas gracias ¡Aplausos! ¡Gracias!